El Hogar de Paso La Milagrosa, perteneciente al barrio Pueblo Nuevo, realizará este viernes, primero de noviembre, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, una viejoteca Profondos, en donde se realizarán diversas actividades para celebrar en el Salón Cusiana de Club Infantas. Tenemos para hoy, primero de noviembre, un evento que es la viejoteca. Inicia de 7 a 1 de la mañana, amenizada por el señor Arturo Estupiñán, que muy amablemente siempre ha estado con nosotros, apoyándonos en la música de antaño. El objetivo es pagar los servicios públicos, el mantenimiento del hogar, el aseo, por lo menos ahorita estamos padeciendo de unas goteras y eso sí es delicado porque nos toca meterle platica al techo. Las organizadoras del evento invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a esta viejoteca que tiene como objetivo recoger fondos solidarios para el hogar de paso y con eso brindarles un mejor lugar a los visitantes. 5 mil pesos es el valor de la boleta. La comunidad debe apoyarnos porque allá van muchas personas de bajos recursos, solamente le cobramos 10 mil pesos por las personas que entran y hay muchas personas que no tienen con qué pagar, tienen que buscarse la plata para poder sostenerse ahí en el hogar de paso. Sin embargo, allá se les da la comida, pero ellos tienen muchos gastos en el hospital, entonces la comunidad debe apoyarnos con esta obra para el sostenimiento de la misma, para que esta obra no se acabe, ya que ya tenemos 17 años de estar en esa labor y lo hacemos voluntariamente con el corazón. El Club Infantas y el Hogar de Paso La Milagrosa abrirá sus puertas desde las 8 de la noche en el Salón Cusiana, hoy 1 de noviembre, con buena música y un ambiente familiar.